La Comisión Estatal de Derechos Humanos estará pendiente de que durante el regreso a clases no se cobren cuotas indebidas en escuelas públicas, precisó el visitador regional Víctor Hugo Contreras Vargas. Un grupo de jóvenes participa en el taller que se imparte en las instalaciones del Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán y está a cargo de los investigadores David Michols y Cristina Fernández, del Laboratorio Learning Center, Cool Spring Harbor Laboratorio de Estados Unidos y Manuel Rey, del Laboratorio Central ADN México. Se han redoblado esfuerzos para mantener las áreas verdes de la ciudad en óptimo estado, principalmente camellones y plazas públicas, habló el director municipal de Parques y Jardines, Edgar Giovanni Sarebien Aranjo. La maquinaria del programa central es opera al máximo de su capacidad atendiendo las zonas rurales de Michoacán. El titular de la cédula, Israel Tentori García, comentó que el gobierno estatal aún no compra la maquinaria. Son en total 400 equipos, entre retroexcavadoras, volteos, bulldozers, entre otros, que han servido a las zonas agrícolas y rurales del estado. Durante los siguientes 15 días se estarán entregando las despensas del programa Si Alimenta, informó Miguel Ángel Paredes Melgoza, secretario municipal de Desarrollo Social de Uruapan. En sesión encabezada por el gobernador Silvano Aurelius Conejo y el general Pedro Felipe Gurrola Ramírez, mando especial para la seguridad en el estado, el Grupo de Coordinación Michoacán ratificó el respaldo de las fuerzas federales y estatales a los presidentes municipales, con quienes estrecharán vínculos de colaboración para cerrar el paso a la delincuencia. Los trabajos de embellecimiento artístico en el puente a desnivel del boulevard industrial siguen su curso, los jóvenes realizan los grafitis y refieren que se tardarán 25 días en terminar la primera de cinco etapas. Con un método de cultivo de vegetales in vitro, una mexicana ganó el primer lugar en el 11º Encuentro Internacional de Biotecnología, realizado en Perú, se trata de Mónica de Jesús González. Los refugios temporales instalados en los otros comunitarios de las colonias Ignacio Gómez y Rubén Jaramillo, por fortuna no han sido utilizados. El 14 de julio, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a hacer públicas sus declaraciones patrimonial de intereses y fiscal. A 25 días de esa promesa que tuvo como plazo el 29 de julio, el líder de Morena no ha cumplido con su palabra y aún no aparecen en la plataforma 3D3 estos documentos. Tus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros. Búscanos en Facebook y Twitter y no olvides suscribirte a nuestro canal. Noticiero CD